El conflicto entre Israel y Hamas podría ser interpretado por algunas personas como una guerra de religiones, pero para el arzobispo de Tánger la cuestión religiosa es sólo un aliciente más de un enfrentamiento que se remonta a la Constitución de Israel como Estado independiente. Yo creo que la guerra no tiene ese origen, ni mucho menos. Ahí hay una serie de cuestiones de carácter político que arrancan en el futuro, en el pasado inmediato, desde la erección del Estado de Israel, donde las cosas quizá no se hicieron adecuadamente. Tanto las Naciones Unidas como la Santa Sede abogan por el reconocimiento de los dos Estados y por el estatus de Jerusalén como una ciudad independiente. Llegar a los dos Estados con un reconocimiento pleno, la ciudad de Jerusalén, que fue una ciudad libre de alguna manera como símbolo de las tres grandes religiones, y se estarían dando pasos, yo creo que efectivos, hacia un crecimiento de la paz. La convivencia entre judíos y musulmanes podría ser, para el arzobispo, el camino adecuado para alcanzar la paz. Nosotros entendemos allí en Marruecos, al menos, que el camino adecuado es la convivencia cotidiana. Estamos, somos una minoría, en medio de una gran mayoría musulmana, pues ver cómo, no ver, cómo estamos haciendo, conviviendo, compartiendo en el día a día, desde cuando vas a comprar el pan, te relacionas con los trabajadores. Es decir, un respeto exquisito que lleva a poner al otro en su lugar. Hijo de Dios, adorador de Dios también, como un pueblo profundamente creyente, y ahí podemos caminar, caminar juntos. Acciones de respeto mutuo que podrían solucionar un conflicto que lleva prolongándose varias décadas.